Tenemos una invitada también de lujo, a Silvia Freire, escritora, conferencista, guía vivencial, conductora. ¿Qué más podemos decir, Silvia? ¿Nos estás escuchando? Sí, estoy escuchando. Para mí sería suficiente con lo que dijiste. ¿Suficiente? ¿Sí? ¿Te parece? Es bastante, es bastante. Como dicen los chicos, es mucho, sí. Sí. Igual nunca alcanza para describir a una persona, porque uno no es solamente eso. ¿Vos sabés qué? Yo leí una vez, hace mucho tiempo, un libro que se llama Volver al Amor, que se los recomiendo, de Marianne Williamson. Y ella, antes de conocer el curso de milagros, un curso de entrenamiento mental, antes de empezar a entrenar su mente con ese curso, estaba muy perdida. Había caído en las drogas y, bueno, robaba para consumir y se prostituía. Bueno, entonces, después del curso de milagros, ella declaró para sí misma, Ok, soy una adicta y robo para poder consumir y me prostituyo, pero yo soy mucho más que una ladrona, prostituta, robadicta. Y estoy dispuesta a recordar quién soy yo en verdad. Entonces, salió en busca de eso que ella era en verdad. Y eso no quiere decir que no haya sido todo lo demás. Yo en este momento estoy cumpliendo con un rol que está relacionado con la escritora, con la conferencista, con esas cosas que dijiste. Claro. Y además, soy amiga de mis amigos y además... Uno es más que todos los títulos que puede llegar a obtener a lo largo de su vida, ¿no? Uno es más que todo eso. Y aparte, con lo que acabas de decir, el relato que acabas de hacer, a veces hay que perderse para poder encontrarse, ¿no? Es necesario. No sé si a ese nivel, ¿no? De robar, de prostituirse, todo eso que acabas de contarnos. Pero a veces uno se pierde un poco y lo bueno está encontrarse. Y ahí descubre. Ahí se descubre, ¿no? Como dice Diego Torres, como dice la canción de Diego Torres, que no me pierda. Ojalá que uno no tenga que llegar a perderse. Obvio. Claro. Hay medios, hoy hay muchos medios. Cuando yo empecé con el curso de milagros, no lo conocía nadie. Hace treinta y pico de años nadie sabía lo que era el curso de milagros. Y hoy en día hay un montón de gente. Vos entras en internet y te morís de ver la cantidad enorme de gente que da cursos, que facilita, que explica, que da las lecciones por día. Que, bueno, hoy es infinidad, incontable la cantidad de gente que está en eso. Entonces, la verdad que hoy sería una picardía tener que perderse para poder encontrar finalmente todo esto que está muy al alcance de nuestra mano, ¿no? Sí, son buenas herramientas las que te contamos, las que tenemos hoy en día para no llegar a eso. Pero, digo, no a ese nivel que acabas de decir. A veces uno se pierde, ¿no? Un poco pierde el rumbo, tal vez. Y después se termina encontrando y descubre otros lados que no conocía. Mirá, Roxana, vos sabés que cuando yo te digo prostituir... Y vos decís, bueno, tampoco es necesario hablar de estos extremos donde la mujer, María Williamson, era adicta y robaba y se prostituía. Yo te voy a decir que robar, por ejemplo, una persona impuntual roba el tiempo del otro. Exactamente, sí. Y el tiempo es carísimo. Time is money, de verdad. Sí. Entonces, de verdad, el que llega media hora tarde a una cita, te hizo perder a vos, perder, media hora donde vos podías haber estado haciendo otras cosas, que no las hiciste por acudir puntualmente a una cita. O sea, uno puede ser ladrón y no necesariamente tiene que ser ladrón de dinero. No, de algo material, claro. Uno puede provocar, buscar, insistir con el compañero casado y verlo vulnerable porque la mujer del compañero casado acaba de tener un hijo y está con depresión postparto y está irascible y está hinchabola y entonces aprovecha a la compañerita de laburo para apoyarle un busto en el hombro derecho y decirle si quiere un poquito de azúcar. Y eso también es robar, ¿entendés? Sí. Robar la energía, robar, bueno. Entonces, la metafísica lo toma como robo, tanto una cosa como la otra. O sea, robar para drogarte con cocaína o también somos adictos emocionales. Hay gente que es adicta al llanto y llora y eso también perjudica a la humanidad. Una persona que llora perjudica. Y sí. No aporta. Una persona triste no aporta. Una persona angustiada no aporta. Una persona que llora no aporta. Una persona iracunda, irascible, peleadora, que te agarra de los pelos. Bueno, todo eso también. Hay adicciones en eso, ¿eh? Hay un... Las emociones, sí. Hay adicciones emocionales. Y respecto a la prostitución, yo estaba hablando con mi compadre hoy. Sí. Que él es un tipo que tiene vocación de profesor. Él enseña, todo el tiempo enseña. Se lo pasa todo el día enseñando. Y te enseña que por acá, por donde pasamos ahora, resulta que San Martín, y te enseña. Ese arbusto que está allá, resulta que cuando vinieron los colonizadores, y te enseña. Enseña. Y resulta que hace cuatro años, este tipo que era profesor de escuela, y que había tocado el cielo con las manos, y que se había encontrado desarrollando su don y su propósito en una escuela de casas, lo tentaron y se prostituyó porque le ofrecieron mejor sueldo en un puesto de director de escuela. El director de escuela no hace nada que tenga que ver con la docencia. Este tipo se prostituyó por dos mangos más, y por el rótulo de director de escuela, y resulta que hace cuatro años que está rozando la frustración de no poder enseñar. Y cuando falta algún profesor, se pone contento, y el gran director se va al aula y se pone a dar clase. Eso es prostituirse. Entonces, no siempre prostituirse es bajarse la chabomba, ¿entendés? No, no, no. Todos, de alguna manera, nos prostituimos. Solo que, bueno, uno tiene que estar presente en eso y decir, no, no, pará, basta, no quiero más, no quiero más esto para mí. Poner un corte. ¿Por dónde estás? ¿Por dónde andás, Silvia? Bueno, en este mismo instante, estoy mirando el río, estoy en Córdoba. ¡Qué lindo! Sí, acabo de entrar a Córdoba, y la verdad que se nota. Yo viajo con vos, ¿eh? Por Instagram. Sí, porque reflejas libertad, y me encanta la libertad. ¿Ves? Eso no tiene precio. ¡Qué lindo! Bueno, búscatela, búscatela, la tenés ahí al alcance de tu mano. Sí, bueno. Por supuesto que tenés muchas más excusas que motivos como para irte, ¿viste? Cuando te ganan las excusas, uno ya pierde, ¿viste? Sí. Hay muchas excusas para no permitirse vivir. Sí. Muchas excusas. Y, bueno, la verdad es que uno tiene que tomar conciencia, porque si no, también te estás prostituyendo, ¿entendés? Es lo que hablábamos recién. Sí. Entonces, yo estoy acá, al borde del río, decía que sin despreciar, la verdad que Mendoza es un lugar hermoso, en San Juan he vivido en momentos inolvidables, pero, bueno, Córdoba tiene algo que no sé muy bien qué es, tiene un algo especial en sus verdes y en sus ríos, y el agua lo cambia todo, y en San Juan hay mucha sequía, en Mendoza también hay sequía. Entonces, los lugares secos, yo he ido por Santa Fe, San Luis, qué sé yo, lugares secos son, no tienen este verde de Córdoba con estos ríos y estos arroyos y estas cosas cordobesas, ¿no? Esto es diferente. Así que aquí me encuentro, llegando a Córdoba, para parar acá, estoy en Cruz del Eje, y mañana ya voy para Carlos Paz. Ah, estás de un lado para el otro, qué lindo. Sí, sí, desde hace un mes que estoy de un lado para el otro. Ah, hace un mes. ¿Y qué vas a hacer ahora en Carlos Paz, mañana? En Carlos Paz voy a dar una charla el 30 de septiembre, y el primero de octubre voy a dar un taller privado, y después voy a ir a Merlo a dar una charla el 7 de octubre. Después me voy para el lado de Santa Fe a dar tres charlas más, y ya después voy retornando para irme a las Europas. Mmm, qué nivel, pero qué nivel, qué lindo. Voy a presentar un libro en Italia. ¿Vos sabés qué? No me seduce mucho, no quiero ser ingrata, ¿no? Pero habiendo recorrido ahora el país, me parece que es un contraste que desfavorece a Europa, porque tenemos un país tan extraordinario, tan extraordinario, es tremendo. Este país es tremendo. Entonces, una de las amigas con las que me voy a ir, le digo, che, está perdiendo por goleada Europa, espero que me ofrezca algo para estos ojos que están tan llenos de paisaje, de cosas tan hermosas, tan amplias, ¿no? Europa es tan chiquitita. Sí, sí, bueno, pero seguramente lo vas a encontrar, vas a encontrar, sí, porque... Sí, 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 quiero decirte a cuento de esta cosa que todo el mundo se fascina con... Claro, con decir... Ah, que vas a Europa, no, sí, pero me fui a la... Hola, hola, yo no te escucho. Yo tampoco. ¿Vos tampoco, Emanuel? ¿Se nos fue? Tanto, ¿no? Ah, perdón. Mejor me quisimos choludear con que creer que Europa realmente es el primer mundo, tienen una de pelote también, aquello. Sí, todos, en todos lados están pasando cosas terribles y, bueno, también pasan cosas buenas. Y, bueno, vos transmites un poco de optimismo, ¿no? Y un poco de frescura a esta realidad que estamos atravesando. ¿Y la gente qué te transmite en las charlas? ¿Puede, o sea, intervenir? ¿O sea, te puede hacer consultas, preguntas o simplemente asimilar lo que vos, el conocimiento que vos transmites en la charla? Mira, este, yo no sé si soy yo o... No, 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 conmigo no. No. No, sabes que la gente no, no. A solas sí. Después, cuando me estoy por ir, no me dejan ir y me hacen todas las preguntas que no hicieron cuando yo dije que hicieran preguntas. Así que asumo que debo inhibir a la gente. Ah, puede ser. Ah, yo pensé que no lo permitías o que no era, digamos, el estilo, que no era el estilo, digamos, de la... No, me encantaría, me encantaría que alguien levante la mano. No se animan, no se animan. ¿Sabés qué pasa, Rosana? Yo estoy tan cansada del chamuyo porque... Estamos todos cansados de lo mismo. Hablé, hablé, hablé ya, hablé mucho, hablé como 30 años en escenario, ¿viste? Y entonces tengo más ganas de mirar a la gente a la cara y que me cuente realmente lo que le pasa. Porque como yo ya sé qué hacer con el dolor, porque lo estoy experimentando a diario y sé cómo funciona, y sé qué sustancias se liberan cuando uno sufre, y sé qué sustancias se contrarrestan, y sé cómo laburar al dolor, y al sufrimiento, y al ego, y al cuerpo del dolor, y a la adicción emocional, y a la... Bueno, y como yo me estoy esforzando a diario para trabajar con eso, lo que quiero mostrar es eso, ¿viste? Ahora, decir lo que dice un libro, ya está, ¿me entendés? Antes estaba bueno porque los libros salían caros, pero hoy entras a internet y lo encontrás en internet. Hoy no tenés que comprarle un libro al genio de Anthony de Melo. Tenés un audiolibro en internet, tenés a Anthony de Melo en una charla, Medicina para el alma, en internet. Entonces, viste, que yo me ponga a hablar sola, pero bueno, la gente quiere mucho show, la gente todavía sigue coleccionando mapas, hay gente que todavía sigue coleccionando mapas, y hay gente que se compromete. Yo he hecho muchos talleres, que la charla gratuita, con la posibilidad de que si alguien quiere un poco más, nos jugamos a hacer talleres, y hice talleres con constelación en dibujo, y bueno, y ahí sí, viste, ahí sí, que salen cosas extraordinarias, porque uno permite que salga el niño interno y exprese cosas, y se manifieste, y cuente lo que le pasa. Y a mí me gusta que me cuenten esa verdad, de lo que te pasó, de lo que sentiste, de dónde te quedaste anclada, de dónde no pudiste avanzar, como para poder ayudarte, a ver si un poco podemos mover un pie, viste, y ya si moves un pie estás saliendo del lugar donde te encontrabas, y bueno, salir del lugar donde te encontrabas, hace que las cosas sean definitivamente diferentes. ¿Qué es más difícil, digamos, trabajar en vos, lo que vos exponés, lo que vos transmitís, o ayudar a otros? Mirá, ayudar me sale naturalmente porque soy contagiosa. A mí apenas me sale algo bien de todo lo que aplico, yo aplico, yo soy muy práctica. Entonces, a mí el curso de milagro me dice, parate en una pata, y yo me paro en una pata. Soy obediente, soy buena alumna. Si mi viejo me escuchara, se vuelve a morir, porque yo toda la vida fui mala alumna, pésima alumna. Lo que pasa es que nunca estudié, no me gustaba estudiar. Bueno, pero ahora que abro los libros, y los estudio, y los aprendo, soy muy coherente. El tipo que elijo para que me guíe, el conductor de manejo, me dice, pone primera, yo pongo primera. Mira, ¿me entendés? Y me dice, ahora pasa a la segunda, y yo paso a la segunda. Entonces, ni estoy planteando, ni estoy cuestionando. El curso de milagro te dice, mira, a mí no me importa si te parecen bien estas ideas, ni siquiera me importa que te opongas demente, mente a ellas. Vos cállate la boca y repetí. Así te dice el curso de entrenamiento mental. Cállate la boca y repetí. ¿Qué tengo que repetir? Repetí que nada de lo que ves significa nada. ¿Perdón? ¿Cómo que nada de lo que veo significa nada? ¿Qué estás ebrio? ¿Cómo que nada de lo que veo significa nada? Yo estoy ahora sentada en mi motorhome. ¿Cómo que no significa nada en mi motorhome? Y estoy ahí al borde del río de Córdoba. Mira qué lindo. ¿Cómo que no significa nada? Mirá, no me importa que estés de acuerdo con lo que te digo. No me importa que te opongas demente, mente. Repetí todo el día la frase de nada de lo que veo significa nada. Y mañana te veo. Eso te dice el curso de milagros. Al día siguiente, lección número dos. Nada de lo que veo significa nada, salvo por el significado que yo le di. Le he dado a todo lo que veo el significado que tiene para mí. Hay gente que no tiene ganas de tener una motorhome, ¿sabés? El que tiene un Mercedes-Benz, pero auto, cómodo, tranquilo, que se puede ir ahora a la cima de la montaña, no tiene ganas de estar transportando una casa rodante porque no tiene necesidad, no tiene ganas, no le importa. El que anda en moto, el motoquero, tiene ganas de ir con la moto y sentir la libertad de estar casi flotando en el aire. No tiene ganas de trasladar una casa pesada. No tiene ganas. Entonces, si esta motorhome significa para mí lo que significa para mí, pero para otro no. Y ese río, cuando yo vine por primera vez a Córdoba, que mi marido amaba Córdoba y me lo presentó, yo me acerqué y no lo quise herir, pero a mí me parecía una zanja. Yo no quise herirlo, pero no me pareció un buen paisaje. Era tierra y agua corriendo como una zanja. Después me acosté a dormir en Santa Rosa y Calamuchita y dicen, en la leyenda dicen, que si te quedás una noche en Santa Rosa se te adentra el humo verde y nunca podés dejar de volver. Y la verdad que me pasó que me fui de Córdoba todas las veces llorando como una loca, pidiéndole a mi marido, que démonos un poco más. Me enamoré perdidamente. Es que es bellísimo, yo conozco también, es muy linda, muy linda. Bueno, pero yo tengo a mi amigo Johnny, que es gay y es súper finísima la loca, y siente que venir acá también es venir a un potrero. A él no se le adentró el humo verde. Todavía no. No se quedó ni una noche. No, no se quedó ni una noche. No le dio oportunidad de que se la adentraran. ¡Ay, qué lástima! Sí, sí. Sos muy divertida, Silvia. Gracias. Y aparte de todo, claro, tenés razón, yo estaba pensando mientras hablabas, y digo, tal cual, el celular, qué importancia tiene este celular, digamos, el que tengo acá conmigo. Y la importancia que yo le dé es todo lo que uno le adjudica, ¿no? Así pasa con los problemas también, o con lo que dice el otro. O sea, vos le das importancia hasta donde vos querés darle importancia. Claro. ¿Viste qué pasa? A veces que yo te digo... Yo me hago mucha rosca igual, ¿eh? Con lo que dicen los demás. Ah, yo sí me hago... Bueno, y tratá de que no, pero tratá de que no. Pero no, mi hija, por favor. Y también me doy con un látigo cuando me equivoco, o sea, que te imaginarás cómo estoy. Porque me vivo equivocando últimamente. Y bueno, pero esto es una... Mirá... Pero estuve frizada mucho tiempo, eso es lo que pasa. Estuve frizada mucho tiempo. Vos sabés que hay una frase del curso de milagros que a mí me encanta, que dice, quiero que hagas otra elección conmigo. Entonces, si vos, así como te describís, no te gustás porque es inconveniente, porque no te das paz, porque no te amás, porque no te haces feliz, entonces, hace otra elección, querida. Hace otra cosa. En eso estoy. Y bueno, definitivamente, pero no se hace en cuotas, ¿eh? Se hace. ¿Sabés cómo se hace? Con una mala palabra, voy a decir una mala palabra muy fuerte. Dale. Reprimiendo. Reprimiendo. Hay que reprimir. Tiene mala chapa la represión, porque nos hace acordar... Porque mezclamos todo, los seres humanos somos rebatidores, ¿viste? Mezclamos y mezclamos. Reprimir significa que yo no puedo tirarme un gas ahí donde estás vos en la radio e inundar de malos humores, malos olores el lugar, ¿entendés? Tengo que reprimirlo. Y si yo tengo ganas de hacer pis, no me puedo hacer pis encima, ¿entendés? Tengo que reprimir, esperar hasta llegar a un baño, ¿te das cuenta? Entonces, uno tiene que reprimir las cosas que no están bien. Mira, te voy a recomendar a un autor que es una bestia. A ver. Es una bestia. Sí. Se llama Jordan Peterson. Y él dice, deja de hacer las cosas que sabes que no están bien. Deja de hacer las cosas que sabes que no están bien. Ok. De eso se trata. ¿Qué te cuesta? Y sí, a todos nos cuesta, ¿viste? Yo me comí medio paquete de galletitas óperas. Uy, no se puede decir la marca, más no sé. Ah, bueno, no importa. Y bueno, y la verdad que no es coherente con la idea de que quiero bajar unos kilos, ¿me entiendes? Pero si estás divina. Si querés bajar unos kilos, no te comas. Soy divina, pero igual quiero bajar unos kilos. Exactamente, exactamente. Eso sí. Y te quiero decir que no es coherente con la idea de bajar unos kilos. Si querés bajar unos kilos, no comas las óperas. Y si querés comer las óperas, no vas a bajar unos kilos. Bueno. Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, si verdaderamente uno tiene, hoy había un médico, hoy a la mañana, nos cruzamos y contaba que le habían declarado diabetes de grande y bueno, nada, no sé cuántos días agasó 16 kilos. ¿Y qué hizo? Y dejó de comer. Claro. Y se puso las pilas y empezó con el pollo y la ensalada. La ensalada, claro. La ensalada con limón y pollo a la cordilla con limón. ¡Ay, qué aburrido! Y bueno. ¡Qué aburrido! Bueno, sí, pero la receta tenía diabetes. Claro, le dio risita. Y si no, te vas a tener que divertir usando las muretas porque te van a cortar una pieza. No te da bola. Bueno, por eso, entonces, hay cosas que uno sabe que tiene que hacerlas y que las tiene que hacer, ¿entendés? Vos te podés hacer la tonta un día, dos días, tres días, vale que en un momento en que esa tierra que vas juntando abajo de la alfombra se termine haciendo una montaña, ¿viste? Sí. Y va a ser incómodo convivir con esa montaña, ¿entendés? Sí. Por eso hay que tomar determinaciones, ¿no? Y sí. Sí. Sí, señora. ¿Cuestan? Buscar a las personas indicadas para los maestros conductores de autos que te enseñen a manejar tu vehículo de vida para que vos puedas andar después. A mí me enseñaron Anthony de Melo, Luis Hay, Connie Méndez, Chopra, después se fueron sumando John Curtin, Alex Rovira, fui mirando muchas películas como ¿Qué rayos sabemos? Joey Dispenza, Bruce Lipton, hay un montón de autores que una vez que vos entras lo que tienen muy de bueno celular, internet, la convo, qué sé yo, que cuando vos empezás a buscar en YouTube a estos autores, después empezás a literalmente navegar por esas aguas y empezás a navegar y hay un aleatorio y hay un intuitivo y hay un predictivo y hay un tipo que sabe qué es lo que te gusta y entonces ya te casan y vos decís, esta chica que le gustó escuchar a Chopra, le gustó a Anthony de Melo, seguro que le va a gustar escuchar a Dyer y te lo propone y bueno, no hay retorno. Yo les recomiendo a todas las personas que están escuchando ahora que entren en YouTube y que busquen a uno de los tantos autores que mencioné, ni hablar la línea de Gurdier, el cuarto camino, el pensamiento de Bennett, bueno, buscando toda esa línea y bueno, el curso de milagros como ya nombré y todos los otros autores que leyendo el curso de milagros tuvieron ganas de escribir como Marian Williamson que te nombré, hay libros que son sencillitos como Dios vuelve en una Harley, por ejemplo, Quién se ha robado mi queso, son libros que son sencillos como para empezar, yo empecé con eso porque si empezaba con una cosa muy grosa, muy difícil, muy complicada, no iba a poder avanzar, así que hay para todos los gustos, gente que quiere las cosas más difíciles y gente que quiere la fruta un poquitito, masticar y bueno, yo les sugiero que aprendan porque de verdad, como dice Leo Buscarria, uno no puede ser el mismo después de haber aprendido algo, una vez que uno aprendió algo, ya no puede mirar lo mismo que miraba. No sos el de antes, o sea, hay un cambio, un clic que se produce y bueno, y tenés otra mirada y está muy bien, está muy bien, qué linda conversación, qué linda conversación, la verdad que me encantaría y terminás la gira, ya terminamos también la nota, lamentablemente, pero terminás la gira, entonces, ¿la fecha me la podés recordar? Sí, termino la gira el 19 de octubre y el 20 me subo al avión y me voy a girar. Ah, no hay un tiempito ahí para que estés acá. No, ¿sabés qué? ¿Sabés por qué hago todo esto? Porque yo quedé viuda y me estoy muriendo de dolor, entonces por eso me hago todo esto, ¿entendés? Me estoy ayudando con todo, me ayudo, me ayudo, me distraigo, me divierto, me pongo una chacarera y me bailo la chacarera y me llevo a pasear y bueno, y ayudo a la gente mostrándole cuál es la salida y eso me reconforta. Te nutre. Así que no, no vuelvo a mi casa porque en mi casa todavía yo no estoy preparada para ir al lugar donde conviví con mi marido y su enfermedad, hemos estado muchos años juntos, lo he amado entrañablemente, sobre todo en el final nos hemos amado mucho porque él estaba muy agradecido por mi compañía y yo estaba muy feliz por acompañarlo. Entonces hemos vivido cuatro años muy intensos en el amor. Siempre nos quisimos, nos quisimos desde chiquititos, 50 años, yo lo conocía a mí, 16 años, sí, sí. ¿Y cuánto hace que falleció tu marido? Dos meses, mi amor, nada más. Muy poquito, muy poquito. Re poquito, yo al mes ya estaba arriba de la motorhome. Ajá, y lo bien que, está bien, muy bien. Sí, yo sí, sí, siento que hice bien, viste, que me hubiera hecho más daño haber ido a la cama donde él durmió conmigo esos años de enfermedad. Así que me dije, Rajá, de ahí maravilla, andate a vivirlo de otra manera a otro lugar. Igual, de todos modos, yo uso un termómetro diario, ¿eh? Yo me hago el proyecto de hacer esto y me voy midiendo. Si la voy llevando, va bien. Si no la voy llevando, cambio de escane. Porque yo realmente... Claro, es como cuando vas manejando, o sea, vos hiciste muy bien la comparación. O sea, cuando hay que frenar, frenás. Cuando hay que pegar una curva. Cuando hay que poner primera, pones primera. Cuando hay segunda, segunda. Bueno, marcha atrás. Y si no, te pones ahí el turbodiesel y salís con todo. Perfecto, perfecto, Rosana. Esa descripción, querida, tal cual. Bueno. Tal cual. Bueno, sos muy amorosa, Silvia. Lamento tener que cortar la comunicación. Pero después, después de Europa, después de ahí, algo vas a encontrar, algo lindo, digamos, alguna anécdota. Porque vas a rescatar. Porque la persona positiva y que tiene buena vista, digamos. Además, cuando vuelvo de Europa, Rosana, me voy a hacer con la motor con la costa y el sur. Si no, te invito a casa. Te invito a casa. También. Dame un lugarcito en casa. Pero sí, porque tenés que dar una charla acá. No nos dejes así. Bueno, ¿dónde estás vos? Te paso la dirección. No, ¿en qué lugar estás? No, yo ahora estoy acá en la radio, pero vivo en Lanús, en Lanúsita, pero podemos hacer algo con el Centro Comercial Industrial de Lanús, o podemos hacer alguna movida, algo como para que vengas a hacer una charla. Cuando vuelvo a casa, yo acá a Buenos Aires. Con la gente del Rotary también, que estuvimos ahí. Ahora tenemos nuevas autoridades. Y se puede hacer algo. En un año yo vuelvo a Buenos Aires. Si no, te pongo en la estación o ahí o no. Si no, acá en 9 de julio te ponemos y nos das en algún lado. Escúchame, hasta dentro de un año que yo vuelva, podemos hablar otra vez por teléfono cuando vos quieras. Dale, dale, dale. Te tomo la palabra. Te tomo la palabra. Cuando vos quieras. Cuando vos quieras, corazón. Bueno, sos un sol. Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias, mi amor. Bueno, te felicito por ser quien sos. Un beso. Ay, gracias. Un besote. Gracias. Gracias, mi amor. Gracias a vos. Bueno, ahora sí que...